amigos de lo que es por el claudio venimos a la ciudad de león guanajuato para visitar al distribuidor de la marca new dynamic y estamos viendo este nuevo diseño de la caja acústica de uno de los vehículos demo aquí vemos que le están metiendo seis subwoofer s7 son de 12 pulgadas 750 watts de potencia cada uno de ellos y cuéntanos luis cómo están conectados estos subwoofers hola qué tal buenas tardes bueno estos bajos están conectados en serie paralelo ya que cada bajo cuenta con una impedancia de bobina de 4 oms hacemos una conexión en serie paralelo por cada tercio nos da punto 33 en serie por cada tercia en paralelo en conexión final nos queda 1.33 para que podamos contar un amplificador a 1 se está y aparte como dato lo van los van a alimentar con un amplificador de 8 mil watts este pendiente es para que en próximos eventos de aquí de la zona vean puedan admirar esta camioneta demo de la marca new dynamic y aquí vemos el subwoofer tenemos ya que uno desmontado para que lo conozcan un poquito más a detalle aquí vemos sus terminales de conexión que son tipo push vemos el imán la bobina que es de 2 pulgadas y vemos también la altura de la suspensión el diseño del cubre polvo como está cocida la el cono a la suspensión y este modelo está lo tienen disponible en 12 pulgadas y aquí está el de 10 pulgadas de hecho en la descripción de este vídeo les vamos a dejar el link de el distribuidor aquí en méxico de la marca por ahí si les interesa cotizar alguno de estos subwoofers o preguntarle a luis esteban donde va a estar próximamente en exhibición esta camioneta para que la escuchen ahí lo pueden contactar tenemos a dejar su whatsapp para que le hagan ahí alguna consulta si tiene alguna duda sobre precios si quieren ser distribuidores también de esta marca en algún estado de la república donde no haya distribuidor también contacten a luis esteban para solicitar información para solicitar información nos vemos en los próximos 15 días 이라고 Gracias por ver el video.